Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal, Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el dinero, para el maravilloso signo de Aries. Sol, luna ascendente. Y Venus, Aries, mi amor, vamos a estar empezando con tu lectura. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Aries. Sol, luna ascendente. Bueno, Aries, lo primero que veo para ti es que el dinero te va a estar lloviendo. Habla de que vas a estar entrando en una época de prosperidad y de abundancia en la cual pudieras estar consiguiendo salir económicamente adelante. Yo veo a la espada del Arcángel Miguel peleando sobre una maldad que pudieran estar, o sea, mandando a ti. Aparte, pues, de todo esto decirte que pudieras estar cambiando algunas situaciones en tu vida y personas pudieran estar cambiando también situaciones en tu vida económica. Con esto te quiero estar diciendo que, pues, por ejemplo, pudieras estar como si fuera, pues, cansada o cansado de una situación económica que no fuera tan positiva y vas a estar haciendo de repente rituales, movimientos, etcétera. Yo siento cambios en todo lo que viene siendo tu vida laboral, tu vida económica y también tus planes planes económicos, ¿ok? Estos cambios van a estar llegando a rebosar tus cuentas de banco, de dinero, pudieran estar, o sea, llegando a través de un premio o la lotería o algún tipo de idea innovadora. Pero, pues, hay algo que se pone en marcha para ti. Bueno, Aries, vamos a seguir entonces adelante, mi amor, con tu bola de cristal. Te recuerdo que tú eres el único signo, mi amor, que le doy una hora en las lecturas generales, ¿ok? Y que te doy también, pues, lecturas del dinero y del amor semanal. Junto con estas lecturas, bueno, desde la semana pasada, están las lecturas para el mes de octubre. Pero tú también vas a estar encontrando tus lecturas de una hora junto con estas lecturas, perdón, para esta semana. Para que, pues, no vayas a pensar que son estas, aparte de estas, tienes de una hora. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Bueno, definitivamente vas a estar firmando como unos documentos. Habla de que se va a estar terminando una época en la cual tú te sentías bastante atada o atado económicamente. Vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Habla de un consejo o una conversación que vas a estar teniendo con respecto, pues, a dinero. Habla de que vas a buscar como si fuera, pues, un consejo. Yo veo que te vas a quedar con la boca abierta y aparte, pues, de todo esto veo para ti un dios chino que tiene que ver como de la prosperidad. Generalmente, pues, ellos vienen en tres, que viene siendo Fuglu y Sua. Entonces, pues, lo buscan por ahí. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con las cartitas. Vamos a ver. Por favor, débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus económicamente para este periodo. Vamos a ver. Aries, si la lectura te gusta, te resuena, por favor, apóyame con un corazoncito verde. Apóyame con todo lo que viene siendo like y compartiendo los videos. Únete a esta gran familia para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo. Y aparte, pues, de todo esto, únete en esta gran familia. Ya somos más de 235 mil suscriptores. Solamente aquí en Soluciones Místicas. Bueno, Aries, definitivamente viene para ti una gran prosperidad, una gran abundancia, pero lamentablemente, pues, las personas al ver eso van a estar, pues, mandando energías que no son positivas. Hay una persona del extranjero a ti que pudiera estar siendo el elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Esta persona te va a estar como si fuera ayudando a progresar económicamente. Esta persona puede tener algún interés amoroso contigo. Tú pudieras llegar a tener una limpieza espiritual por medio de tu casa y habla de que eso va a conducir a un regalo de los ángeles en donde vas a tener que, como si fuera, pues, algo relacionado con un triunfo. Lamentablemente, hay una mujer bastante malévola que te va a estar queriendo dañar, ¿ok? Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para tu economía. Bueno, hay demasiadas envidias hacia ti y mucho descrédito, ¿ok? Esto te puede estar bloqueando, pues, un poquito la prosperidad, pero, pues, no te preocupes porque, pues, va a estar llegando, pues, mucho dinero a ti. Hay un espíritu femenino que te va a estar ayudando a crecer económicamente porque va a estar viendo, pues, tu bondad de tu corazón y lo que has pasado. Habla de que vas a estar firmando un documento que tiene que ver con una casa, la puedes comprar, vender o consigas dinero suficiente como si fuera, pues, para mudarte o comprando un carro, ¿ok? Comprarte un carro. Hay una mujer del elemento de fuego, Aries, Aries, Sagitario, que lamentablemente te va a estar poniendo trabas, ¿ok? Esto va a ser por envidia o para sacarte, de repente, pues, de circulación. Vamos a seguir adelante con todo lo que es el tarot de Ryder. Vamos a ver. Aries, 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 el lunes, ascendente y venos para la economía. Bueno, habla de que por un robo que a ti te hicieron, te van a estar, de repente, pues, como si fuera premiando porque es como que tú consigues un dinero por algo que te hicieron mal. De repente, pues, pudieras estar poniendo una demanda, pues, quién sabe si es por ahí que te va a estar llegando, pero viene para ti una gran prosperidad y una firma de una asociación o de algo que tiene que ver con asociarte, pues, con una persona. Habla de que, pues, de repente, esto no va a estar pareciendo muy bueno. De repente, pues, para algunas personas no lo es. Pero sí se mira que vas a estar teniendo una prosperidad bastante buena, ¿ok? Tienes que tener bastante cuidado de nuevo con las envidias. Hay una persona que se va a estar sintiendo bastante celosa o celoso de ti. Entonces, lamentablemente, pues, eso es lo que va a estar como si fuera, pues, pasando. Que, pues, al sentir esos celos va a estar esta persona queriéndote, pues, bloquear los caminos por medio de tu prosperidad. Vamos a ver. Arias, 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 Sol, Luna, Sermento, Venus, en el corte de tus cartas habla de que tú pudieras llegar a ser víctima como de personas que lamentablemente van a estar hablando mal de ti. Habla de que tú tienes que estar conectado o conectado con música espiritual y, pues, eso te va a estar ayudando muchísimo para tener, pues, ese equilibrio, pero también para purificarte. Hay que tener cuidado con el auto. Si tienes auto, te pudieran estar como si fuera, pues, cobrando algo o pasando, pues, una situación y hay que tener bastante cuidado con personas que te vayan a estar queriendo desacreditar. También veo algún tipo de roce por dinero, ¿ok? Vamos a seguir. Y les pido disculpas, el videíto se me cortó, pero, pues, aquí tengo ya las cartitas para ustedes. En el corte de tus cartas habla, Arias, de que vas a tener tu copa de abundancia llena y habla de que va a haber suficiente dinero para comprar un carro o, de repente, pues, para mudarte, ¿ok? Que, pues, siento que es lo que más quisieras en tu vida. Pero fíjate que, aparte, pues, de todo esto, yo siento que hay una persona del elemento de fuego, Arias, Leo, Sagitario, que esta persona pudiera estar como si fuera, pues, queriéndote conquistar tanto que te va a estar tratando de comprar económicamente. Fíjate que yo, pues, veo, aparte, pues, de todo esto, que tú pudieras estarte como si fuera, pues, liberando de una energía negativa que no te estaba dejando avanzar. Gracias a esto, pudieras estar pensando, pues, en viajar. Habla de que la abundancia va a estar, pues, lloviendo sobre tu vida. Tienes que hacer algún tipo de trabajo de magia para quitarte unas envidias muy grandes que tienes y muchas habladurías. Yo sé que esto es una lectura del dinero, pero, bueno, aquí sale que el amor te puede estar, o sea, llegando por trabajo o te puede estar llegando por dinero o hay una persona que va a estar queriéndote conquistar por medio, pues, de la economía. ¿Sabes qué siento? Siento que te van a estar haciendo un amarre que te lo vas a tener que quitar para seguir prosperando. Eso es lo que siento. Vamos a seguir adelante, Arias, 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 por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Arias, el lunes, el nido y el venos para el dinero para esta semana. Leila, convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones. Pídele a Los Ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Opalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y Los Ángeles. Ahora vas a estar haciendo una pregunta, la pudieras estar, o sea, haciendo lo que tú quieras, pero te recomiendo que la hagas, perdón, con respecto, pues, a la economía, pero, bueno, antes de eso, vamos a hacer el abrecaminos, ¿verdad? Vamos a ver, yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está así, esa es. Bueno, vamos entonces a seguir adelante, vas a hacer tu preguntita y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. Sabes que te voy a regalar dos preguntas porque siento que esta lectura ha sido, pues, un poquito cortita en comparación, pues, para las lecturas normales y esto nada más lo hago contigo. Así que, pues, los otros que no se pongan celosos, pero, bueno, vamos a ver. La respuesta es un sí. Vamos a hacer otra preguntita. Y la respuesta también es un sí, ¿ok? Bueno, Arias, pues, hasta aquí tu lectura, mi amor, del dinero, te amo, te quiero, te adoro. Yo espero que te haya gustado la lectura. Recuérdate, pues, apoyarme con corazoncito verdes en los comentarios, suscribiéndote. Recuérdate, pues, aparte, pues, de todo esto, unirte a esta gran familia que ya somos más de 235 mil suscriptores. Y aparte de todo esto, apoyarme, perdón, dándome like, compartiendo, etc. Así que, muchas bendiciones y cuídate mucho. Recuérdate que junto con estas lecturas tienes tus lecturas del amor y también semanal. Y aparte de todo, encuentras en el playlist del canal las lecturas para el mes de octubre. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.